Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el Takatá Te gusta el Takatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takatá Takatá Club Dale mamacita con tu Takatá Dale mamacita Takatá 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 Mira como dice mi Takatá Que empiece la fiesta Takatá La gente bailando el Takatá Todo el mundo gritando Takatá Sube el volumen de Takatá Mueve tu culito Takatá También el pechito Takatá Romano esa piensa Takatá Oye, pa' la gente que le gusta el Takatá Ahora digo ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho llegó el Takatá Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva alabao Takatá Takatá Dale mamacita con tu Takatá Dale mamacita 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 Takatá Mira como dice mi Takatá Que empiece la fiesta Takatá La gente bailando el Takatá Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta que te gusta a ti mami Ta-ta, ta-ka-ta Ta-ka-ta, bro Pro, 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 pro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!